Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias la relación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja sigue atravesando un mal momento. El pasado mes de septiembre hubo un acercamiento que parecía ser el inicio de una nueva etapa entre ellos, pero la reconciliación aún no se ha producido. Sin embargo, ahora la artista ha tenido un importante gesto con su primogénito. Este 5 de marzo es una fecha muy importante para ellos ya que es el día que Pakiri hubiese cumplido 74 años y la intérprete de temas como Marinero de luces, veneno, esta es mi vida o se me enamora el alma ha enviado al cementerio en el que está enterrado un ramo de flores con una cinta de color blanco en la que se puede leer con letras doradas, tu esposa e hijo. El hecho de que Isabel Pantoja haya contado con su hijo en este homenaje se trata de un significativo detalle puesto que hace justo 12 meses no puso el nombre del DJ, provocando así su enfado. Hoy mamá vuelve a equivocarse conmigo y por primera vez en la felicitación de todos los años mandó quitar mi nombre, lamentaba. Para rendir tributo a Pakiri, el ex concursante de supervivientes, GH VIP y GH Duo envió sus propias flores al mausoleo, ubicado en el cementerio sevillano de San Fernando. En ellas ponía tu hijo y nietos, incluyendo de esta manera a sus tres pequeños Francisco, Ana y Carlota. A primera hora de la mañana, el intérprete de canciones como Tu Boescape, quítate el top, así soy yo o chica loca ha escrito unas bonitas palabras para su padre acompañadas de una foto en la que, siendo bebé, aparece sentado en las piernas del diestro. Papá hoy cumplirías 74 años. No tengo muchas fotos contigo, se pueden contar con los dedos de las manos, pero alguna tengo. Te echo mucho de menos papá, aunque no llegara a conocerte. Estés donde estés hoy soplaremos la vela juntos porque yo te siento aquí conmigo. Te quiero papá, ha dicho el DJ, que tenía solo 7 meses cuando su progenitor falleció por una acogida cuando toreaba en la plaza de la localidad cordobesa de Pozo Blanco. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.